El alcalde de Torrelavega, El Defonso Calderón, ha pedido a la Universidad de Cantabria, concretamente a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, un análisis del informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España sobre las causas que originan las filtraciones en el barrio de la Turbera. El regidor municipal ha recordado que es lo que se acordó en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Turbera de Torrelavega, compuesta por representantes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno de Cantabria, del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y del Ayuntamiento de Torrelavega, celebrada a primeros de este mes a la que asistió el regidor municipal. En este sentido, el alcalde de Torrelavega, en cumplimiento de lo acordado, ha enviado esta misma semana una carta al delegado especial del rector de la Universidad de Cantabria para el campus de Torrelavega, Julio Manuel de Luis Ruiz, en el que insta a la facultad a realizar un análisis del procedimiento metodológico. Los observables utilizados, consideraciones y recomendaciones descritas en el informe elaborado por el Instituto Geológico Minero de España sobre la denominación del origen de las aguas y las humedades superficiales aparecidas en el barrio de la Turbera de Torrelavega. Calderón ha recordado que el Instituto Geológico y Minero de España afirmaba en sus conclusiones que las filtraciones de agua en el barrio de la Turbera son ajenas al proceso de inundación de la mina de Arreocín y recomendaba dar la máxima profundidad posible a la zanja de drenaje existente hasta finalizar su trazado en una arqueta propiedad de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Por último, el regidor municipal solicita a la Escuela Politécnica la elaboración de un proyecto de ingeniería que permita acometer las obras propuestas en las recomendaciones hechas por el Instituto Geológico Minero que eran la ejecución de una obra de drenaje que complete la anterior realizada dando más profundidad a la zanja de drenaje realizada por ASSA y desviarla hasta finalizar en una arqueta propiedad de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.